La candidatura del estadounidense Bill Drayton, fundador y presidente de ASOCA, ha sido galardonada con el Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2011. Decide conceder el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2011 a Bill Drayton, que funda en 1981 la organización ASOCA, por su papel fundamental en el desarrollo del emprendedor social como motor para la transformación social y económica de los países. El fallo se ha hecho público este mediodía en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. En él se ha reconocido la labor de Bill Drayton como impulsor de la figura de los emprendedores sociales que desarrolla iniciativas innovadoras para el bien común, hito conseguido a través de su organización ASOCA. ASOCA ha proporcionado financiación y servicios de apoyo profesional a más de 3.000 líderes emprendedores sociales de más de 70 naciones. Con sus proyectos ha cambiado la forma de resolver los problemas de la sociedad. Bill Drayton apoya fundamentalmente a las personas y acuñó el término de emprendedor social para describir a aquellos que combinan los métodos pragmáticos y orientados a resultados de un empresario con los objetivos de un reformador social. Drayton, influido por los pensamientos de Martin Luther King y Gandhi, así como por la figura del emperador indio del siglo III a.C. puso en marcha una red de apoyo a emprendedores sociales viajando a distintas ciudades de India e Indonesia a mediados de los 80. Ahí radica su concienciación social, poco habitual en el mundo empresarial, que lo ha llevado a recibir este premio bajo la vitola de ser el gran impulsor del emprendedor social. Gracias por ver el video.